El turno de Pablo Javier Cabrejas. Él es empresario y fundador del Centro Cultural Alejandro Olmos, secretario institucional de la Comisión de Asociados del Banco Crespo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como podemos ver, Pablo Javier Cabrejas, participante muy activo de distintas organizaciones con un gran compromiso social, entendiendo que la paz y la justicia social son conceptos indivícibles. No se puede lograr una sin la otra. De allí su empeño, enbregar todos los días por la justicia social con la cual alcanzar esa paz tan anhelada. Pablo Javier Cabrejas, casado, padre de dos hijos y abuelo de un nieto, fue postulado por el embajador para la paz, nuestro querido embajador, Julio Nardín. Así que está con nosotros en este momento ya y tiene la palabra entonces, felicitaciones, un nuevo embajador para la paz, Pablo Javier Cabrejas. Bueno, ¿se escucha? Hola, ¿qué tal? Impecable. Bueno, la verdad estoy muy honrado de ser nombrado embajador de la paz, pero sería injusto si nos nombra a todos los que hicieron posible el trabajo solidario de toda mi vida. como es Juan Pablo, Laura, María Laura, después compañeros que ya no están, como Mario Cafiero, Pino Solanas, el comodoro Richard Revy, toda la gente que ha ido marcando mi vida. Valentín, los compañeros de la Comisión de Soldati del Banco Credit Cup, y mucha gente que me estoy dejando afuera, que ha hecho que todos estos años yo pudiera hacer lo que hice, porque sería injusto decir que lo hice yo solo. La solidaridad se hace entre todos. Y solamente quería decir que me honra esto de la paz, y solo quiero decir que para mí la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es la presencia de la justicia. Sin justicia no hay paz. Y yo toda mi vida he luchado porque haya justicia. Porque haya justicia con el hambriento, justicia con el perseguido, justicia con los refugiados, justicia con los despreciados. Porque como decía Jesús, muy sabiamente, cuando le das de comer a uno me das a mí, cuando visitás un preso me visitás a mí, porque Jesús está en el otro. Y bueno, y la verdad, muy honrado, y muchas gracias, y todo lo que pueda colaborar con ustedes, llámenme que voy a estar ahí presente.